¡Suscríbete al canal! La dejaba roja, roja. Mi mamá la odiaba. Pero a Juanita le quedó idéntica que la de mi infancia. Es tardísimo para comer carne, ¿no? No hemos comido bien entre los días. Tú, claro, no notas por qué nunca comes bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Doña Mari? ¿Qué? Fue muy grosera con el señor cura. Estaba furica. Ya sé, furiosa de que le llamáramos al cura. Ella, que cuando se enfermó mi papá, llamó al cura antes que al doctor. Ay, claro que... Tú no estabas, mi hijita. Llegaron los solos antes que el oxígeno. Siempre fue de iglesias ni mamá. Pero a la hora de la verdad se le ha ido la fe. Yo creo que a la hora de la verdad se nos va a todos. No. Mi abuelita Anita, por ejemplo, ya no aguantaba para morirse y ver a papá Dios. Lo decía totalmente en serio. Se ve que se fue degenerando la creencia. A tu abu le llegaron las misas y los santos, pero ya no así la fe dura. Y a mí las primeras comuniones y ya después, nada más el desencanto. ¿Y a mí qué me tocó de acuerdo con tu teoría? La confusión, mi vida. Un novio católico y unas galletas sin grasa para rebelarte contra tu madre, que es dragona y desgreída. Estás más borracha. Ay, mi hijita. Esto sabe estiércol. Confusión. A tus hijos, ¿quién sabe qué les tocará? ¿El católico, Manuel? Bueno, a tus hijos les hablará de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, no se sabe de qué carajos les vas a hablar, pero bueno. Ya decidirán ellos en el desastre. Seguramente les dará por los cristales curativos o por el tarro. Mira, ojalá les dé por el tarot. Unos nietecitos que echen las cartas me harían muy feliz.